Música Me gusta el fútbol desde chiquita Este es un deporte que te regala muchas experiencias Es mi pasión, me hace feliz Me ha enseñado el valor de defender nuestros colores Música La Olimpiada Comunitaria invita a aficionadas y aficionados de distintas disciplinas deportivas A competir por ser los mejores de su alcaldía y de la ciudad Música Mi equipo es el Club Laguna y pues la estancia dentro del equipo es súper agradable Ya que todas somos súper unidas como equipo Y pues siempre la pasamos muy bien y siempre tratamos de conseguir los objetivos Somos varias categorías, dentro de cada categoría somos entre 16 y 18 integrantes Es todo un orgullo, ¿no? Es representar la ciudad en la que vivo Y pues siempre logrando los objetivos que tenemos pues es una alegría más Como futbolista mi objetivo es llegar a la selección y levantar una Copa del Mundo Música El deporte nos une y mejora nuestra calidad de vida Entra a las redes sociales del Instituto del Deporte y entérate de próximos eventos en la ciudad Música 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 Música